día 1 de la cop 16 desde cali colombia e inspirado en el manglar del pacífico se inauguró este el pabellón de caff banco de desarrollo de américa latina y el caribe que contó con la presencia de altas autoridades incluida la vicepresidenta de colombia estamos creando un momento especial para posicionar lo que es el mayor activo que tiene américa latina y el caribe que es su naturaleza por eso le damos tanta importancia a este paso que estamos dando hoy y a sostener en el tiempo el esfuerzo que viene y lo que queremos hacer como banco por supuesto es innovar con instrumentos financieros con acción con conocimiento con este programa maravilloso brasil colombia con el apoyo de la caff se reconoce el papel fundamental de la población afrodescendiente en la conservación de la biodiversidad en el planeta nos construimos un camino para replantar ese proyecto que tenga como objetivo promover la igualdad racial justicia ambiental y climática que agradece aquí también especialmente a caffi tenemos que buscar soluciones baseada en la naturaleza los países amazonio construir esta nueva socioeconomía protección de toda la diversidad después de la participación de carlos nobre investigador senior de estudios avanzados de la universidad de sao paulo brasil se dio paso a la participación de las mujeres piangüeras mujeres que son clave en la conservación del ecosistema del manglar de donde recogen el producto más importante para su dieta y para su cultura la piangua o concha negra mujeres piangüeras del pacífico porque cuando trabajamos juntos cuando aunamos esfuerzos podemos lograr cambios reales y duraderos la declaración de chicó marca un hito para la ciencia y para la investigación en américa latina y el caribe y en este mismo espacio un grupo de destacados científicos del mundo entero se dieron cita no sólo para su firma sino para entregar las conclusiones de tan importante documento atendiendo y recogiendo pues estas conclusiones caffi ha tomado la decisión también de adoptar precisamente en línea de atender pues algunas de los temas que allí se plantearon con la idea de que esto sea un principio de una larga amistad caff realizó el lanzamiento del enfoque de ecosistemas estratégicos en américa latina y el caribe un evento para mostrar el portafolio de proyectos enfocados en la conservación y restauración de ecosistemas clave en donde se discutió la inversión económica necesaria para la implementación de estas iniciativas somos como banco desarrollamos girado toda la atención del banco a convertirlo en un banco verde es decir queremos garantizar que el banco tenga un compromiso de que no menos del 40 por ciento de nuestro financiamiento de 2026 vaya financiamiento verde y para cerrar esta jornada se llevó a cabo el evento impactos y desafíos de la minería ilegal en los ecosistemas estratégicos de américa latina y el caribe como tenemos ese concepto que amazonia es un ser vivo ya aprendemos de ello convivimos de ellos nos cuidamos conjuntamente si continuamos como estamos próximos 10 años no vamos a comer nada les invitamos a seguir nuestras redes sociales y nuestro canal de youtube desde donde podrán seguir los eventos en vivo que se realizan aquí en el pabellón de caf en la cop 16 en el pabellón de caf 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 en el pabell